Bueno, vamos a empezar con el MVP de puntos extras. Aquí tuvimos un empate, fueron dos jugadoras, lo cual nos habla de que un torneo bastante reñido. Una desafortunadamente no pudo venir, pero llamamos aquí al frente a Dayana Basurto del equipo de Jets. Por favor, un aplauso. Bueno, seguimos también con las intersecciones. Igual tuvimos un empate, queremos llamar aquí al frente, por favor, a Yasmín Barragán del equipo de Tonto. Un aplauso, por favor. Y también a Jania Yachiri Reyes, del equipo de Jets. Bueno, en pases de anotación tuvimos un triple empate. Desafortunadamente también no pudo venir. No, no, perdón, estoy mal. Esos sí vinieron. Vamos a llamar a Sharon Reyes, de F15, por favor. Fue MVP en pases de anotación. Ah, no vino. Bueno, ya sabíamos que faltaba una. Entonces, por favor, que pase Dayana Basurto, otra vez. Y Jania Reyes también del equipo de Jets. Un aplauso, por favor. Bueno, y por último, para la MVP de Touchdown, por segundo torneo consecutivo también. Y un fuerte aplauso para ella. Créanme que lograrlo dos torneos seguidos, pues no es tan fácil. Así que un aplauso, por favor, nuevamente para Jania Yachiri Reyes, del equipo de Jets. Muchas felicidades. Y bueno, pues llegamos al momento que todos queremos. Y por el cual todos, todos lucharon. Quiero llamar, por favor, al coach de Tigres Oro y a su capitana. Por favor. ¡Bravo! Un aplauso, por favor. ¡Cámara dos, cámara dos! Y muchas gracias por el esfuerzo y por el partido. ¡Cámara dos, cámara dos! Un aplauso, por favor, a Tigres Oro. Excelente partido. Y bueno, pues vamos ahora a entregar el de primer lugar, por favor, igual a los coach de Jets y a las capitanas, por favor. Bueno, y con esto terminamos el torneo de otoño 2015. Los esperamos en nuestro próximo torneo, en el juego de estrellas la próxima semana. Y pues muchas gracias nuevamente, de verdad, la confianza que nos dieron. Le agradecemos mucho. Y pues felicidades al campeón Jets de Balbuena. ¡Gracias! 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 Gracias.